Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy este nuevo episodio de Skrista y donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto un punto de vista un poco más humano y un poco más resumido como corresponde perdón por todo el ruido que hay, estoy en la calle tratando de ajustar el volumen y que no se escuche demasiado mal, lo cual puede que sea algo complicado a ver, vamos a pasar un poco acá igual, hoy estamos en otro episodio de Skrista en donde vamos a hablar sobre un tema curioso estaba viendo el otro día unos videos, estaba leyendo unas cosas en las cuales muchas veces me vaso para hacer el contenido del podcast y en este caso me encontré con un material interesante y hablaba sobre la oxidación de la programación perdón, del programador, no, de la programación es bastante diferente y me llamó la atención y tengo que decir que es cierto es algo que lo he experimentado muchas veces de hecho pasa más de lo que uno quisiera y bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata esto uno generalmente cuando aprende a programar, aprende algún lenguaje de programación en el cual codifica distintos algoritmos metodologías y mucho más en un código justamente codificar, en un código lo hacemos que la máquina puede compilar e interpretar o interpretar, perdón para ejecutar el problema con eso es que hay que aprenderlo y tal cual algo se aprende algo se olvida la oxidación se encuentra cuando, por ejemplo se suele decir oxidación o dificultad suele ocurrir cuando uno programa, por ejemplo, mucho tiempo vamos a citar C programa mucho en C y después, bueno, pasa a programar en Java por decir otro lenguaje de programación entonces, bueno, uno está acostumbrado a escribir en C le toma un tiempo acostumbrarse a Java y luego que pasa un año que no programa en C quiere volver a programar en C y se da cuenta de que le cuesta y le cuesta mucho puede que no depende de cuánto tiempo se haya trabajado en eso si uno ha trabajado en C durante un año puede que uno lo recuerde pero lo que sí varía, por ejemplo es la velocidad eso no importa si teníamos mucha mano o poca cuanta más agilizamos en algo después es más fácil recordarlo pero aún así uno pierde la práctica entonces cuando quiere escribir en C, por ejemplo se encuentra con el problema de como ay, cómo se hacía esto o lo escribe más lento lo tiene que pensar un poco más cosas que antes no sucedía y uno escribía rapidísimo y hacía todo y maroqueaba y sabía puntero a qué tenía que hacer las cosas y todo fantástico y bueno, ahí es donde está la cuestión ahí es donde se empieza a ver la oxidación la mente en el punto de vista de la programación la podemos ver como un músculo eso pasa en varios aspectos de la vida no solamente en la programación pero esto es algo curioso ya que es una actividad en su mayoría mental entonces qué es lo que suele suceder después de mucho tiempo de no ejercitar ese músculo por ejemplo de un lenguaje y que se debilita no desaparece eso es importante ahora bien esto no es una desventaja del todo hay una ventaja generalmente si uno aprendió medianamente bien el lenguaje el cual tomó un tiempo y se olvidó el recordarlo nuevamente no toma mucho tiempo muchísimo más rápido obviamente no solo porque uno lo sabía sino también por el hecho de que no es tan complicado y la lógica luego de aprender varios lenguajes uno se va dando cuenta que es la misma lo único que cambia es la sintaxis y en este caso lo único que hay que aprender de nuevo o recordar porque en realidad uno lo tiene pero medio interiorizado y se lo olvida es la lógica que hay que aplicar y cómo convertir esa lógica nada más no la lógica en sí la lógica uno ya la tiene después de ya mucho tiempo la ventaja de tener una buena variedad de lenguajes es que uno se acostumbra a ser ciertamente estricto y a ser lo más correcto posible o así debería de ser no siempre sucede pero teniendo esa buena base uno puede estructurar todo de una mejor manera y ya después el pasar de un lenguaje a otro no tendría que ser tan complicado existe obviamente saltos gigantes no podemos comparar programar en Swift Python bueno Python podemos ponerlo como un intermedio entre comillas no es un intermedio para nada pero Swift, Python o Java y de ahí pasar a escribir en Haskell Erlang lenguajes funcionales lo mismo que el Nomeo que pasar a Prolog son formas diferentes de pensar eso sí cambia bastante pero si estamos dentro de todo dentro del mismo paradigma es normal volver a recordarlo con cierta facilidad entonces ahí es donde tenemos esos beneficios o esa ventaja entonces algo importante para eso es tratar de no perder la práctica aún así es imposible mantener todo y eso es algo obvio uno no puede recordarlo todo esta característica importante por lo cual tener la documentación al lado es algo fundamental así que bien la idea de hablar del tema era este es poner un problema que es bastante común que muchas veces pasa desapercibido no es algo muy grave ya que se puede recuperar fácilmente y cuanto más agilidad se haya tenido más fácil es recordarlo es algo que ya incluso con los años uno empieza a agilizar el proceso y el recuperar un lenguaje suele ser mucho más fácil que lo que era al principio tratar de volver a recordarlo a mí me pasó por ejemplo con Erlan Erlan lo aprendí una vez para empezar a escribir un proyecto después el proyecto lo tuvimos que demorar por unas cosas que pasaron uno o dos meses más o menos y después cuando tocó volver no me acuerdo nada de Erlan pero me tomó más o menos un día ya volver a entender en su mayoría cómo funcionaba todo y recuperar la agilidad que tenía anteriormente para programar en Erlan son cosas que toman tiempo es algo que hay que tener la paciencia fundamental cosa que muchas veces suele faltar y eso es triste pero bueno y la verdad no desalentarse por esto porque es algo normal que de hecho uno lo experimenta con el conocimiento cuando uno aprende algo en una institución vamos a dar un ejemplo en la escuela generalmente termina la escuela y se olvida la mitad de los temas por lo menos aplica lo que un profesor llamaba era el derecho al olvido una vez que aprobaste ya está te lo olvidas no sirve más hay veces que sí depende de lo que te dediques obviamente pero no asustarse porque es algo totalmente normal y a tener en cuenta agilizar un poco el proceso es algo muy importante que puede ayudar mucho ya después de cierto tiempo de trabajo a desempeñar de una forma más adecuada así que bueno ya con esto cerramos el episodio y espero que les haya gustado si me quieren seguir pueden hacerlo vía twitter arroba y jordan en mi correo electrónico davidjordanacero arroba gmail.com 2 9 a 11 de la noche hacemos podcast de Coutime tenemos un curso para aprender no, todavía no ese no para aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11 en Udemy dejo siempre la descripción en el enlace a bandavis.com donde pueden acceder al curso y tienen más información y bueno pueden aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11 ahora que ya salió oficialmente que más me queda decir tengo un canal de YouTube ya saben probablemente muchos lo escuchen desde ahí escribo para bandavis.com así que pásense por ahí noticias de tecnología programación de todo un poco muy recomendable y bueno con esto me despido y será hasta la próxima gracias 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 gracias